Y la pelea es una pelea en realidad entre medio vieja y medio larga, porque esta pelea ya se vivió también durante el macrismo, porque hay lo que se llaman tasas municipales para cobrar los combustibles, ¿no? Y eso hace que pueda encarecerse el precio de las naftas, por ejemplo, en algunos municipios del conurbano, que sea más caro comprar nafta en el conurbano que comprar en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Por eso estamos en comunicación telefónica con Julio Zamora, Intendente de Tigre. ¿Qué tal, Zamora? ¿Cómo le va, Guido Carelli? Y acá Romina Mangel, por supuesto, y toda la mesa de No Dejes para Mañana nos saluda. ¿Qué tal, Diego y Romina? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Y con Adorni qué tal? Porque acá Madarna no está muy conforme. Pero digo, con respecto al gobierno y esta posición con la posibilidad de que los municipios cobren impuestos a las naftas. Sí, la verdad es que yo no lo veo a Adorni viniendo a realizar las tareas de bacheo que nosotros hacemos con ese pequeño recurso que utilizamos para, de alguna manera, fortalecer todo el entramado vial que tienen nuestras comunidades, poder realizar tareas que son cotidianas y que son parte de los reclamos de nuestros vecinos. En función de eso, hace ya mucho tiempo, hace unos bastantes años, se elaboró esta tasa vial que tiene como función, digamos, o como objetivo, cubrir esa, en parte, ¿no? Porque no es totalmente esa tasa, sino cubrir en parte esas tareas de reparación, bacheo, que realizan todos los municipios en el país. La verdad es que nosotros somos un caso testigo porque esa tasa, por motivos políticos que ustedes seguramente deben conocer, le fue al municipio sacada el año pasado y no hubo ninguna modificación a partir de que nos hayan sacado esa tasa en el precio de la nafta, sino que la nafta siguió valiendo lo mismo. Y ahora la pudimos, en función de la realidad política actual que tiene nuestro consejo, pudimos reponer esa tasa. Hay mucha gente que dice cuando se opone a estos impuestos, pasaba en el gobierno de Macri también, que dicen, bueno, para el bacheo tienen el ABL, por ejemplo, los impuestos municipales, pero además esta historia es tan vieja que en el año 2021 la Corte Suprema falló en contra de acción, ¿no? Que se oponía justamente a las tasas municipales y los avaló a los intendentes. ¿Por qué ahora el gobierno podría rechazarla? Yo creo que el objetivo es distraer a la población con temas que, la verdad, que son menores. Le vuelvo a repetir, nosotros no tuvimos la tasa y seguimos gestionando con problemas en las tareas de bacheo porque teníamos un recurso menos. Creo que las cuestiones importantes son que la nafta aumentó un 4%. Ahora, Zamora, perdón. Y viene aumentando mucho más, ¿no? Pero frente a esto que recién decía, Intendente, usted recién decía, bueno, están como buscando maniobras distractivas, pero lo que parece estar haciendo el gobierno también es ponerle cara, digamos, a los responsables de que el costo de vida de los ciudadanos sea más alto. Hoy son los intendentes. Romina, la nafta hace unos meses atrás, antes de que asuma el gobierno, salía a 300 pesos, hoy está a 1.000 pesos. Entonces, sería muy, la verdad, muy burdo poner en cabeza de los intendentes esta desproporción de lo que era el costo de la nafta. Pero, Julio, sería burdo, pero lo hicieron, hoy a la mañana lo hicieron. Bueno, es muy burdo, por eso, mi opinión es que están poniendo un tema que es menor en función de los grandes problemas y de los graves problemas que está sufriendo la población, ¿no? Yo voy todos los días y recorro mi municipio y veo a comerciantes que cierran sus persianas, producto de que la luz se les fue de 30.000 pesos a 180.000 pesos, el alquiler de 100.000 pesos a 500.000, y nadie me pregunta si tuvo que pagar un 1% más en el costo de la nafta cuando va a cargar el combustible. Intendente, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saludo. Le pregunto también por otra cosa que dijo Adorni esta mañana, es reiterativo, pero marca un poco la agenda, diciendo que la CGT habla de un país que no existe, que se inventa una realidad que no existe. Usted como jefe territorial en los comercios, en el trabajo, en el municipio, ¿cambió la dinámica? ¿Hay falta de laburo? ¿Cuesta más? ¿Le tocan más la puerta del municipio? Sí, la verdad es que la realidad que están sufriendo las familias la vemos a menudo, pero sería entregar una discusión que tiene que ver con los fundamentos de este gobierno, ¿no? El presidente de la nación expresa una teoría económica, una como visión de la forma de ejercer el poder, en donde no está el movimiento obrero, la representación sindical, las pymes con sus problemáticas, sino que está todo en la cabeza de una teoría económica que expresa el presidente de la nación. En función de eso, voceros como Adorni transmiten esas ideas que son nada más que ideas que no se corresponden con la realidad. La realidad de hoy de los trabajadores es muy compleja, sabemos de los despidos, que no son solamente despidos en el área estatal, sino que también son despidos en el área privada, que lo estamos viendo producto de decisiones económicas que se han tomado en este tiempo y que están produciendo realmente un aumento de lo que es el desempleo, que se va viendo que cotidianamente lo vemos en nuestros comedores, en nuestra asistencia social que brindamos en cada uno de los lugares de nuestra comunidad. Zamora, quería preguntarle por un coterráneo, por casi un amigo suyo, o no tanto en realidad, a propósito de Sergio Massa, con quien usted mantuvo o mantiene una relación difícil. El otro día Mariano Recalde, de la Cámpora, senador del Unión por la Patria, dijo que el peruismo no había tenido un candidato en las elecciones pasadas. ¿Usted adhiere a esa idea? El kirchnerismo dijo que no había tenido un candidato. Sí. O sea, creo que fue así, que el kirchnerismo no había tenido un candidato. Y bueno, es la sensación que tienen ellos. Yo creo que fue el candidato del peronismo, con todas las dificultades y con todas las diferencias, que no me gusta mirar para atrás. Yo, después del balotaje, tuve una charla con Sergio, digamos, con nuestro candidato presidencial. Creo que fue el candidato de todos. Ahora, lo que está en cuestión no es si me gustó, no me gustó, si es candidato, sino cuál es la metodología que tiene nuestro espacio político para la selección de sus liderazgos. Y creo que esa es la gran discusión que tenemos que tener dentro de nuestro espacio. Julio Zamora, Intendente de Tigre, los apuntados del día serían, ¿no? Porque va variando, ¿no? Sí. Hoy somos nosotros, después serán otros otros, y así iremos, de alguna manera, no poniéndonos en el centro de las preocupaciones los verdaderos problemas de nuestra gente. Julio Zamora, Intendente de Tigre, muchísimas gracias por esta comunicación. No.